Bien molidita, ¿verdad, tío? Tiene que quedar puro polvo. Se está moliendo una piedra de pirita. Contándolo marca que tiene una pequeña porción de oro y ahorita se le va a hacer la prueba. Tiene que quedar puro polvo. 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 digamos que esto lo está lavando para que se separe la tierra del metal pues prácticamente esto no es metal a no ser que traiga fierro he visto que no trae fierro quedo muy entera ah pero este guacán esto es una botella vacía y 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 esto se llama tentadura para los que no saben o no sabemos se llama tentadura y 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 si tuviera oro ya hubieran quedado los granos acá atrás acá como este que está aquí pero este no sé si sea fierro o plata no es pero luego se ven brillar los los granos de oro acá atrás acá así como ese si si lo alcanzas a ver si lo alcanzas a ver ese ese granito si si bueno si eso si trajera oro los los granos se hubieran apartado como este mira como ese granito lo que no sé si sea parte de la de la pirita la del cuerno de la cuchara de la cuchara porque no no está brilloso de nada mira está opaco de a tiro pero así debían de haberse separado los granitos de oro en caso de que tuviera oro y si tuviera plata acá estuviera atrás y se ven no se ven no se ven este así grises sino que se ven este rojizos cuando es plata se ve rojiza entonces yo pues no les no le da yo absolutamente nada te digo si si tuviera oro ya se habían recorrido para acá los granos ok ok los granos de oro bueno esta esta fue una prueba de una una piedra de pirita para que también tengan dudas saben cómo hacer la prueba ya deja echarle más agua a ver qué por cierto aquí el señor es mi tío se llama Mario fue joyero muy bueno y este por suerte me ando aquí echando la mano me está enseñando cómo hacer esa prueba de esa manera se separan los granos mira pero los granos de oro o granos de plata no los arrastre el agua te vuelvo a repetir los granos ya hubieran quedado acá atrás aquí en esta en esta si yo para mí esto no tiene nada no deja de ser más que pirita ahora déjame ver cuánto fierro trae ayer está metiendo un imán verdad tío ajá suponiendo que el fierro que le estoy sacando le estorbara al oro o la plata para poderse asomar pero ya con esta sacada de fierro ya debía de dejar ver pero ya con la muestra que hice hace ratito debía de haber enseñado lo que trajera de plata o de oro no pues no trae mucho fierro trae muy poquito porque he hecho tentaduras en otras piritas si no se retacan las de puro de puro fierro la y este video es para que vean también ustedes de que muchos preguntan por la pirita llamada el oro de los tontos así es efectivamente por eso le llaman el oro de los tontos la pirita está muy brillosa y la gente se va con la finta de que está bien brillosa no ha de valer mucha lana y déjame echarle más ágil en donde enseño la pirita era una roca más o menos grande las primeras muestras de la pirita es esta forma que tiene este hexagonal cuadrada como ustedes quieran llamarle se va formando así la otra que cuando sale la superficie se empieza a oxidar pero también esto fue para que si tienen duda este se muele y se hace todo este proceso para que saquen dudas no tiene absolutamente nada los granos hubieran quedado aquí aquí adelantito aquí exactamente ahí hubiera quedado los granitos pero esto no tiene absolutamente nada no deja de ser más que pura pirita y esa es la forma de ver si una piedra tiene lástima que no no me quedo en una piedrita de la mina ya donde anduve trabajando la última vez si no ahorita te hubiera enseñado más fehacientemente como como aparecen los granitos de oro no no tiene nada aquí te digo debían de haber aparecido aquí los granitos los de oro no 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 los jala el agua sino que se quedan acá atrás con estos golpecitos así ok 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 bueno aquí nos sacamos de dudas y ya también se saben el proceso espero que les haya gustado nos vemos para la próxima gracias 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 gracias